A esta hora nos vamos en vivo y directo al Palacio de Miraflores, la zona de prensa Simón Bolívar, rueda de prensa importantísima que se dará en los próximos minutos. Carlos, adelante. Feliz tarde. De inmediato vamos a escuchar palabras del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien va a ofrecer declaraciones de interés nacional. Muy buenas tardes. Y también con el mundo entero. En la madrugada de ayer, sábado 22 del 21 para el 22 de septiembre, fue capturado por organismos de seguridad del Estado venezolano, el señor Henry Bert Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, participante directo del magnicidio en grado de frustración contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, contra la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Silvia Flores, contra el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra el alto mando político, vicepresidentes sectoriales, ministros, contra agregados militares y embajadores acreditados que se encontraban en el desfile del pasado 4 de agosto, con motivo de la conmemoración del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. También fue detenida, y luego vamos a conversar brevemente acerca de algunos elementos alrededor de la detención de la señora Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, alias La Perrera, y luego vamos a conversar un poco acerca de algunas cosas que han estado apareciendo en las redes sociales para ilustrar cómo se utilizan fachadas de las llamadas ONG para servir de financiista, para servir de sostén, para servir de difusor de los eventos de terrorismo y también para ocultar personas involucradas en actos tan terribles, tan bárbaros como el que intentó perpetrarse el pasado día 4 de agosto. Ha sido detenido también un coronel de la institución de retiro, el señor Ramón Santiago Velasco García, alias Coro Coro, y también vamos a explicar las razones que motivaron su detención el día de ayer. Yo quisiera mostrarle al país y al mundo un video donde se refleja claramente las circunstancias que rodearon la detención del terrorista Henry Baird, Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, y la señora Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, alias La Perrera. Adelante, video. Buenas tardes. El día de hoy nos denunciaron varias detenciones de personas en la madrugada entre el viernes y sábado 21 o 22 de septiembre, incluyendo el caso de una señora de nombre Ángel Expósito, quien es directora de una organización de protección de animales, Fundo Animal, y quien... Fundo Animal, y quien lo juro veis. No, no, pero el objetivo está ahí cerca de donde están ustedes. Están casi no sabidos, eh. Ok. Ajá. ¿Qué? 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 ¿Está aturado? A la mano. 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 A la mano, mamá. Mira, mira. Ahí. A la mano. Capturado, díle que capturado. Díle que capturado, monstruo. ¡Vamos! 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 ¡No me sé el nombre, hermano! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lo que ustedes veían al lado izquierdo de la pantalla corresponde al uso de drones, paradójicamente, por parte de los organismos de seguridad del Estado venezolano, que capturando la radiación producto emanada del calor humano, pudo constatar cuando el delincuente, el criminal, el asesino alias Morfeo, intenta saltar la verja de la casa donde se encontraba enconchado, donde se encontraba resguardado, y a través de los drones, los efectivos que hicieron la captura podían, por radio, ser informados de hacia dónde se estaba dirigiendo el terrorista, el criminal alias Morfeo. Yo quisiera que recordáramos brevemente lo que fue la acción, la operación terrorista, que hubiera podido conducir a graves consecuencias para todo el pueblo de Venezuela, hubiera podido conducir a situaciones de violencia desenfrenada si estos criminales hubieran tenido éxito en su propósito el día 4 de agosto. Vamos a ver muy brevemente la reproducción, la recreación del vuelo de esos drones asesinos que estaban dirigidos a explotar, uno en las cercanías de la tarima presidencial y otro dentro de la tarima presidencial, para que no quedara absolutamente ningún sobreviviente, incluso parte de la acción, y adelanto eso, que tenía que cumplir este señor Morfeo, además del entrenamiento, luego veremos la confesión de alias Morfeo, parte de lo que tenía que hacer era grabar en video, grabar en video, en vivo, directo, el asesinato del presidente de la república, para después poderlo reproducir a través de todos los canales con que cuenta la acción terrorista venezolana en redes sociales y en medios de comunicación nacionales e internacionales. Vamos a ver brevemente la recreación y vamos a ver la participación directa en un audio que ya todos conocemos del señor alias Morfeo. Adelante, video. Se armaron dos equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado terrorista. El equipo uno operó en una avenida paralela a la avenida Bolívar, próximo al cuerpo de bomberos del distrito capital, esquina de Curamichate, aviento. Desde allí se despegó el drone, específicamente desde un vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro. El segundo equipo operó desde una oficina alquilada desde hace siete meses en el centro empresarial Cipresca. Ambos drones fueron levantados y dirigidos a la avenida Bolívar, específicamente a la tribuna presidencial, con la intención de ejecutar la operación Yunque Martillo, que consistía en hacer explotar los drones, uno en la parte superior de la tarima y el otro en la zona frontal, lo que provocaría la muerte de todas las autoridades presentes en tarima presidencial. Eso es la recreación de los dos drones, que por vía de una operación tenaza, iban a generar un primer drone, que fue el que explotó frente a la tarima presidencial. Ese drone que tenía metralla en el interior junto con la carga explosiva, iba a generar primero una gran conmoción, pero el drone que tenía la carga más letal fue el drone que explotó en el edificio Don Edmundo, en la cercanía de la esquina de Curamichate, porque ese drone venía cargado con C4 y con metralla también, para que pudieran garantizar los terroristas, los asesinos, los criminales, que no quedara ningún sobreviviente de quienes estábamos en ese momento en la tarima presidencial. El objetivo principal, por supuesto, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Veamos en un audio, que también hemos mostrado en el pasado, pero veamos cuál fue la participación directa de alias Morfeo en la acción magnicida. Señoras, a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía. Equipo, confirme. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza, acaba de empezar la operación. Debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo, no debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. Ok, nadie sabe lo que estamos haciendo, debemos pensar y actuar de forma fría, de forma natural, nadie sabe lo que estamos haciendo. Listo, cambió una posesión, me informo en el lugar. Ok, Alfado, atento allí, atento, atento entonces, ya te estoy viendo aquí en el mapa, que es donde estás ubicado, este, incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentra el público general del acto. Ok, María, este, atenta María, tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje, sube con el conserje y subes al piso 10, allá está el equipo, esperándote. Copiado. María, comunícate, María, comunícate, modula bien, modula bien, habla duro. Mira, vale, no me regañes a María, sí, vale, coño, qué vaina es esa, pórtate bien, bon. María, pendiente, pendiente que ese es el, tú vamos a comunicarnos contigo a través de tu teléfono, pendiente en las comunicaciones con tu equipo. Desplegar la torta y cámara calibrada. Hermano, este, voy a pasar de la ubicación por GPS del sitio que voy a escoger, dime cuántos metros hay, de ahí al objetivo. Sí, copiado, ya estamos pendientes de eso. La persona que está ubicando los taxis, me acaba de decir que solamente quedan dos, o sea, los dos que me tienen apartados, pero que uno de los carros está apurado y que el tipo se quiere ir porque me está esperando de las dos de la espada y que no sé qué más, yo le dije al tipo que a las cinco y media, está apurado. Creo que va a tocar que el grupo que se vaya a sacar la bandera y ubique un carro allá en la bandera y pida transferencia. Confirmen esa información para saber qué información dará aquí, por favor. Alfado, empezó el acto y no nos avisaste, Alfado, tienes que avisarnos, hermano. Listo, muchachos, mantengamos el canal libre, mantengamos el canal libre. En el pueblo venezolano, una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño. Hugo Rafael Chabezería. Más o menos a qué distancia está ubicado Alfado 1, para medir distancias y el tiempo. ¿Qué pasó con Morfeo? ¿Por qué se salió el grupo? Suficientemente lejos, suficientemente lejos. Repito, suficientemente lejos. Se salió el grupo porque con el mano libre igualito se escuchaba las conversaciones. En efecto, los criminales, en el momento en que se va a perpetrar la explosión de los dos drones asesinos, intentan alejarse del lugar de los hechos. Por eso, alias Bons, que es el jefe operativo de los dos equipos de asesinos, se señala que está suficientemente lejos, porque fue una acción premeditada y muy bien planificada de lo que podríamos considerar el estilo colombiano de actuar por vía de explosivos, explosivos que son elaborados exprofesos, que no son explosivos, digamos, estándar, sino que son elaborados exprofesos para cumplir un determinado fin. Y fue un acto dividido en 12 secuencias y la secuencia número 11 correspondía a la ignición, a la explosión de ambos drones para generar el asesinato del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero hacer un breve resumen del ampómetro del magnicidio en grado de frustración que intentó perpetrarse el pasado día 4 de agosto. Hoy aparecen nuevas pruebas que incriminan a este criminal, a Julio Borges, ya las vamos a mostrar, en la acción, en la premeditación, en la autoría intelectual y además con algunas acciones de autoría material del magnicidio en grado de frustración. Vayan anotando también los países en los que se encuentran estos criminales. Borges vive en Bogotá, a cuerpo de rey, en un palacete. No se sabe dónde saca dinero porque en su vida ha trabajado, pero vive en Bogotá. Allí planifica todas las acciones criminales contra Venezuela. Osman Alexis Delgado Taboski, que es uno de los autores intelectuales, pero también participó. Ustedes escuchan en el audio cómo él está coordinando todas las acciones. Se encuentra en el estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, está protegido en Colombia en los actuales momentos. El señor Juan Requesen, que confesó que había pasado, él confiesa que pasó a alias Bons varias veces en la frontera. Hoy aparecen nuevos elementos en la confesión que realiza alias Morfeo. Luego tenemos al jefe operativo de los dos grupos, que es alias Bons, que está detenido. El grupo 1 está detenido, Argen y Gabriel Valero, alias Ingeniero. Todos estos alias fueron puestos por el señor Pico cuando se encontraban en entrenamiento de más de seis meses, de cinco a seis meses, en el campamento de Chinácota, en el norte de Santander, en las cercanías de Pamplona, República de Colombia. José Miguel Estrada González, alias Samurito, capturado también por las fuerzas del orden público venezolano. Y faltaba por detener alias Morfeo, en Manuel Rivas Vivas, que fue capturado en la madrugada del día sábado. En el grupo número 2, Yanni Fabiana Pernilla Coronel, alias María, capturada. Brian de Jesús Oropesa Ruiz, alias Poeta, capturado. Y Alberto José Bracho Rosques, alias Porto, capturado también. Solamente falta, para la acción de la captura, los dos explosivistas que, por supuesto, luego que fabricaron las armas homicidas, los explosivos homicidas se dieron a la fuga. El explosivista número 1, Gregorio José Yaguas Monge, alias Latino. Y el explosivista número 2, Gilbert Alberto Escalona Torrealba, alias Pastor. Vamos a pasar a ver en directo la confesión voluntaria del señor Henry B. Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, y queremos comentar algunas de las nuevas pruebas que están apareciendo. El involucramiento del señor Julio Borges, desde aquellos tiempos del llamado Golpe Azul, del año 2014, cuando Borges reclutó a algunos factores de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se bombardeara algunos blancos, como fue el caso del Palacio de Miraflores, como fue el caso del Consejo Nacional Electoral, la sede del Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, la sede del DGCIN y la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Es público, y así lo han confesado, algunos de estos oficiales, felones, detenidos, y ya condenados por el llamado Golpe Azul del año 2014. Fue Borges quien mostró en un mapa, en una reunión realizada, en una residencia en el este de la ciudad de Caracas, cuáles eran los objetivos que debían ser bombardeados. Hay un continuo, desde el Golpe Azul hasta la fecha, y es con la confesión de alias Morfeo, y con las personas que trataron de ayudar a la evacuación, a la fuga de alias Morfeo. No sé si les parece curioso que ayer aparecen dos periodistas que trabajan para medios colombianos, señalando que podría haber sido detenido este señor Henry Emanuel Rivas Vivas. ¿Y saben por qué lo publicaron? Porque lo estaban esperando en Colombia. Fue detenido porque el día sábado a las 5 de la tarde, debía fugarse hasta la República de Colombia desde el terminal de la bandera. Eso es típico de estas operaciones encubiertas. Cuando no aparece alias Morfeo para abordar el vehículo que lo llevaría hasta Colombia, pues estos periodistas, que no son tan acuciosos, sino que fueron dateados, le dijeron suelta que detuvieron alias Morfeo porque no se presentó para la planificación de la fuga. Pero no lo adelantemos. Dejemos que sea propiamente este criminal, Henry Emanuel Rivas Vivas, quien señale todos los elementos que rodearon a el entrenamiento, el reclutamiento primero, la ejecución de la acción terrorista, y luego los intentos y el encubrimiento para darse a la fuga. Adelante. Video de confesión de este criminal alias Morfeo. Hoy es el 21 de septiembre, mi nombre es Henry Emanuel Rivas Vivas, soy una identidad de 24 millones 939-468, alias Morfeo. Fui parte de la operación Penix el pasado 4 de agosto. El inicio de la operación, un amigo me contacta, de la protesta 2017-2014, y me dice que hay un llamado, que hay un nuevo ataque, no me explico más nada. El entrenamiento iba a ser prácticamente como en noviembre-diciembre, que era lo que tenía entendido, pero parece que se canceló, no sé por qué, y tiene razón. En marzo, el mellam me dice, papi, prepárate porque en una semana te vas. Y le digo, bueno, perfecto. Él me transfirió un dinero a una cuenta, a la cuenta de mi mamá. Yo fui, compré el efectivo, saqué y me fui a lo que fue a San Antonio. Me encuentro con un amigo, cruzamos a la Oteja de Colombia. Ayer nos conseguimos con una persona que resulta ser que era Pico, que es el que nos guía prácticamente al campamento. Entonces, cuando llegamos al campamento, él me dice que estaba vinculado a los puestos de Panamácae, con el cabecera Cahuaybano, y entre otros más, que estaban los dos Tobis, que le dije los Tobis, que murieron como P, y estaba también el Soto, con Maracuzo, que también estaba con Oscar. Él me explica lo del plan, me muestra lo que son los drones, me explica bien cómo es la simetría, todo. Me dijo si estaba dispuesto a participar y, bueno, le dije, pues no, perfecto. Él me dijo, bueno, a tu familia le vamos a depositar mensual un dinero para que puedan presentarse, pero tu familia no debe saber que tú estás aquí, tú debes estar prácticamente afuera. Yo también le dije que está en Argentina trabajando. Pasé en el campamento prácticamente como seis, cinco meses. Hicimos cursos prácticamente como de inteligencia, que siempre salíamos a, ¿sabes?, a estudiar a la persona, cómo mezclarse, cómo copiarse a la persona. Practicamos mucho lo que fue el manejo de los drones. O sea, yo no fui muy a alguien en el aparato, fui más a la parte técnica con los muchachos a ayudarlos, o sea, como a soporte. Los dos pilotos, poeta e ingeniero, ellos fueron más técnicos a lo que le fue la maniobra. Ellos los agarraron más de pilotos. Resulta ser que cuando pasa lo del helicoide, a nosotros nos dicen, prepárense, porque parece que va a haber un avanzado en la helicoide. La parte explosiva, si no, no las fuerzas, nos prestaron apoyo de otro grupo, el pastor y el latino. Empezamos a estudiar lo que fueron los mapas, los mapas de Caracas, las rutas de CAFE, las fechas. La misión estaba pautada para el cuatro, el cuatro, no, perdón, unas fechas atrás, un mes. Pero resulta ser que los drones pasaron por avión. Nosotros estuvimos aquí un tiempo, muchos estudiaron en el Hotel Pestana, en el Caballero Suiz, yo estuve prácticamente en el Caballero Suiz, yo estuve en uno que está en el Caballero de la Puñalada. Duramos prácticamente una semana aquí, mientras estudiamos lo que era la parte, porque el definido iba a ser prácticamente en lo que era en la avenida Los Próceres. Estuvimos los próceres a fondo, la seguridad, la distancia, las antenas. Nos enteramos que los drones lo habían retenido y nos regresaron. Entonces, pasamos la fecha para lo que fue en las cuatro de agosto, el día de la Guardia Nacional. Nos desplegamos a lo que fue a Barquisimeto en una casa de un familiar de una de las explosivistas, que está como pastor y latino. Y él me explica que son explosivistas, y se me explica que el drone lleva C4, un kilo, y lleva lo que son perdigones de plomo, pequeños y grandes. Fuimos en grupo con el sargento Bohn, fuimos a lo que fue en Colombia, nos regresamos. Una vez que estamos en frontera, nos recibe el Ejecuto de Migración Colombia, no es lo que pasaron, sin carmes, sin carmes. Él sabía lo que era el movimiento y ya sabía lo que era la operación. Nosotros nos lo dijimos en campamento, empezamos en lo que fue desarmar los drones, marca DJ Matri 600 Pro, sube su diseño, empezamos lo que fue a desarmarlos y aprender a armarlos ahí mismo, en prácticamente lo que fue en tres días. Teníamos que reencontrarnos con Ambarquisimeto en la casa, tenía dos opciones, o las flotadas, por telefónicamente o por el control, que prácticamente el control del drone tiene para desplegar las patas, el le manda un cifazo que es lo que le manda el corrientazo al ángulo, a la caja de C4, que es una caja de fusibles, refleja C4, prácticamente le quitamos lo que fue el acceso a las patas que le desplegaba el Matri 600 Pro, le quitamos ese cableado y se lo conectamos a lo que fue el C4, que prácticamente tú al accionar lo que es el, 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 para desplegar las patas, automáticamente estalla, estalla el, estalla el aparato, eh, eso fue diseñado por Pastor y Latino. La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre sale a la luz en esta confesión de Alias Morfeo ya se corrobora, se confirma todos los resultados de la investigación y las confesiones que han hecho los restantes detenidos por su participación en el magnicidio en grado de frustración. Morfeo señala claramente el carácter del señor alias Pico protegido en la República de Colombia que fue quien lo captó allá y lo desplazó hacia el campamento en Chinácota. Una pregunta interesante que deben contestar las autoridades colombianas es, eh, no sabían que durante seis meses un grupo terrorista se estuvo entrenando en una finca, en una, en una posada allá en la localidad de Chinácota para perpetrar la, eh, el homicidio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Incluso el hecho de que los drones pasaron una vez por la frontera hasta Venezuela y luego fueron retenidos y se devolvieron cuando intentaron ser, eh, ingresados por vía aérea y luego volvieron a reingresar por vía terrestre. No sabían. Obviamente sí, porque el señor Áñez Morfeo señala que se entrevistó con el jefe de migración de la República de Colombia y que les permitió el paso sin absolutamente ninguna presentación de documento legal que permitiera eh, acreditarlo como persona que estaba transeúnte en la República de Colombia. Es decir, es una confesión muy similar a la que hiciera el exdiputado Juan Requesen que señaló el nombre incluso del funcionario de migración que de manera constitucionalia permitía el paso a uno y otro lado de personas que estaban buscadas por la ley por el asalto al cuartel a cuartel para Keima para Macay perdón y que además y que además obviamente estaban en planificación de acciones criminales contra las personas y contra la República. Se señala también que aquel pote de humo que montaron en el helicoide algunas de las personas que estaban involucradas en hechos de violencia política contra Venezuela estaba enlazado con las acciones de estos terroristas y que probablemente había sido los eventos del helicoide habían sido concatenados con alguna acción terrorista que planeaban realizar y que afortunadamente resultó abortada. También confiesa alias Morfeo lo que ya hemos establecido que el ataque iba a perpetrarse el pasado 5 de julio con motivo del desfile militar para conmemorar la independencia de la República Bolivariana de Venezuela y al final señala que en efecto el día establecido fue el pasado 4 de agosto del 2018. A quienes han intentado banalizar porque eso es el papel que tienen que cumplir algunos medios de comunicación banalizar minimizar hablar de autoatentado y otra cantidad de necesidades más quisiera resaltar que el señor alias Morfeo dijo que era un kilo de explosivos C4 con lo que fue cargado el llamado segundo dron es decir el dron que fue elevado desde la esquina de Curamichate y que para ensañarse más en la acción homicida en la acción criminal además de un kilo de explosivos C4 habían colocado metrallas para que tuvieran garantía de que no quedara ningún sobreviviente es muy importante que entonces los funcionarios de la República de Colombia el gobierno de la República de Colombia bueno desmienta o señale que participación tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos en la planificación en la facilitación y en la perpetración de estos hechos vamos a escuchar la segunda parte de la confesión de este criminal alias Morfeo y luego vamos a continuar mostrando algunos de los elementos de prueba del caso del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro adelante video bien quien es el sargento ingeniero poeta corto y marina donde se puede hacer esto yo me quedé con un samurito pastor y latino en lo que fue en el altamira BGA una vez que entramos a ese hotel empezamos a lo que fue armar el aparato con guantes para manejar huellas duramos dos días armando lo que fue los artefactos explosivos duramos dos días armando los drones presentaron fallas técnicas tuvimos un curso por videollamada y entonces nos empezó a explicar cómo pelar y pegarlo y empatar lo que son los cables se había aplazado por unas horas pero lo mismo prácticamente el cambio ya la salida del hotel para nosotros era era las 12 el sargento agarró y pagó una noche de más en el hotel ese día se escuchan notas de voz a mí me dicen que el video hago un en lo que sea que no me van a ir los reencabezos a mí me dejan en lo que es en la parte del Capitolio me calentó el bolso el bolso mismo y me cambió la camisa con una camisa roja se estuvo entre la marcha pero también estaba calamizando lo que era la parte de los taxistas con lo que era saborito había una persona que le dicen alpados que esa persona ya estaba en Caracas ¿cuál es alpados? alpados tenía que estar dando comunicación de lo que estaba pasando y grabar video de lo que iba a pasar parece ser que el sargento a última hora él cambia su punto estratégico que es a lo que es la parte de la marcha nosotros ya tenían la punta del edificio los drones estaban pautados para lanzarse los vehículos en plena vía y irse movilizando al parecer los enviadores de señal de de la casa militar interfirieron con lo que fue la señal a remoto de los aparatos que fue lo que hicieron explotar ahí mismo los enviadores explotaron lo que fue la señal en ese momento se procede a lo que es el de evacuación en ese momento yo me encuentro en Parque Carabobo con un samurito ya no sabemos nada de Alpados ni de Porto ni de María ni de Poeta ni de Mons ni de Minier no sabemos nada de ellos él me explica que los taxis ya están en lo que es Parque Central pero Parque Central estaba siendo tomado en ese momento por la guardia estaban pasando muchas en cada con guardias nacionales en Capuchado y otras fuerzas pero seguimos a irnos en ese momento cuando llegó mucho movimiento táctico mucho movimiento o sea que la actuación de parte de las autoridades fue muy rápido es cuando yo decido quedarme en Caracas cuando yo decido quedarme en Caracas ellos se fueron para la casa de seguridad que quedaba en Parque Cimetro tenían que llegar allá al punto de encuentro de la ley para ir para la extracción a lo que era San Cristóbal y ahí proceder a llegar a lo que es Colombia yo entonces agarré un mototaxi y me fui a la Puebla porque ya estaban en el Antemira Villers ya una vez que estaban en el Antemira Villers y que ven lo que fue la noticia yo esa mañana ya a esa mañana me escriben y me dicen tienes que salir del país resulta ser que me comunico con esta con esta gente halcón ella ella me ella me transfería a la cuenta de un amigo y ese amigo lo que me hacía era comprarme a mi todo con lo que él necesitaba cigarro el refresco comida resulta ser que me presenta o sea me llega un número de una persona que está fuera en España se me dice que me trasladan que me mandaron un carro que yo me van a cuadrar un punto y una casa y me dijo bueno perfecto pero o sea como son de otro grupo no podemos estar muchos grupos unidos entonces ella me ella me me permitió esa colaboración esa colaboración el día 5 5 de agosto un día un día después de el atentado me trato de comunicar con ella y ella y ella y ella se comunica conmigo diciéndome que te van a ir a la embajada de Chile que me van a sacar un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia que desde Colombia me van a sacar agarran de una vez a lo que es frontera llegué a la embajada de Chile y estaba cerrado no había nadie salgo de ahí me logro comunicar con ella y le digo que la embajada estaba sola que no había nadie que ese contacto que pasó agarró me comunico con ella ella me dice que él está en su casa en la Lagunita Country Club que vaya que él me va a recibir ahí en ese momento agarro un mototaxi y me traslado a la Lagunita Country Club pero resulta ser que en la puerta de su casa sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo que él no está en el país enseguida me comunico con ella ya me pongo en marcha me comunico con ella y ella me dice que vaya a la Iglesia Episcopal que era cinco cinco y media y a ver una misa que entrara me esperara ahí hablar con cualquier cura y pidiera el asilo el asilo ese día que ellos me lo iban a dar lamentablemente cuando llegara a la Iglesia Episcopal ese día no había misa y los curas no estaban pues bien además de que narra con lujo de detalles como fue el proceso de despliegue de estos dos equipos de criminales el día cuatro de agosto señala todo el proceso relacionado con su intento de fuga y todo el proceso relacionado con la el enconchamiento el encubrimiento de este señor alias Morfeo tiene que explicar la Embajada de la República de Chile quien era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en su proceso de fuga tiene que explicar la Embajada de la República de Colombia el encargado de negocios si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera y de allí hacia Colombia y tiene que explicar la Embajada de la República de México si en efecto estaba en este proceso de triangulación para lograr para facilitar la fuga de este terrorista de este criminal no hay terroristas buenos ni terroristas malos todos los terroristas son criminales asesinos hubiera podido generar un baño de sangre atroz para toda la patria venezolana incluyendo las personas que militan en las filas opositoras de Venezuela incluyendo aquellas personas que aun cuando son militantes de la oposición no creen en la violencia como forma de accionar tienen que explicar porque ya hay dos testimonios uno de Juan Requesen que señaló a un funcionario llamado Mauricio Jiménez en su confesión voluntaria y ahora el señor alias Morfeo señala que se reunió con un jefe de inmigración de Colombia que les permitió el paso libre hacia la zona de Chinácota en el norte de Santander tienen que dar una explicación está mintiendo el señor Morfeo él incluso ha dicho que está dispuesto a someterse voluntariamente a un polígrafo un detector de mentira podría el embajador de Chile someterse a un polígrafo también también se me ocurre recordar señalar que la embajada de Chile sirve de resguardo a uno de los más violentos políticos o uno de los políticos más violentos que haya conocido la historia de Venezuela el señor Freddy Guevara estaba en conocimiento el señor Guevara de toda esta situación porque resulta que la llamada Alcon aquí están los las capturas de la cuenta de WhatsApp del señor Alcon o de la señora porque es una mujer comunicándose con Alias Morfeo por cierto esta es la frente del psicópata de Almagro porque estaba también entre las capturas del teléfono de Alias Morfeo fíjense como Alcon empieza a decirle a Morfeo que tiene que cambiar su fisonomía que tiene que disfrazarse que tiene que rasurarse el cabello que tiene que echarse queratina para alizarse el pelo y para no parecerse a la fotografía que se estaba difundiendo a nivel nacional cuando se muestra la cuando se estudia a quien pertenece el teléfono de Alias Alcon resulta que el teléfono con código norteamericano 001 954 380 2104 pertenece a la señora Virginia Antonieta La Silva alias Génesis que junto con Alias Maya que se encuentra en España curiosamente siempre se repiten los mismos nombres de países Colombia Estados Unidos sobre todo en el estado de Florida España Chile México Colombia otra vez en el caso de las embajadas se desploma todo el aparato financiero porque estas dos personas alias Génesis Virginia Antonieta da Silva y alias Maye eran las personas de el soporte logístico y económico y financiero de todos estos criminales de todos estos asesinos yo quiero mostrar algo más perdóname lo largo de la rueda de prensa pero es información que seguramente mañana va a acopar los titulares de la gran mayoría de los medios de comunicación mire una ONG llamada Foro Penal Venezolano publicó un video un señor supuestamente abogado llamado Alfredo Romero señalando que varias detenciones etcétera etcétera y que se había detenido una señora llamada Ángela Expósito una de los detenidas dice que es de nacionalidad española y que es representante de funda animal que ella tiene una ONG para cuidar animalitos para cuidar perritos abandonados etcétera y que mantenía bajo su cuidado dice el señor Alfredo Romero algunos perros de personas buscadas por causas políticas incluido el perro del terrorista y asesino Oscar Pérez resulta señor Romero vamos a ver el video de lo que dice el señor Romero y después comentamos el día de hoy nos denunciaron varias detenciones de personas en la madrugada entre el viernes y sábado 21 o 22 de septiembre incluyendo el caso de una señora de nombre Ángel Expósito quien es directora de una organización de protección de animales funda animal y quien supuestamente mantenía bajo su cuidado a unas mascotas de perseguidos políticos y particularmente el caso del perro del quien fue asesinado Oscar Pérez señor Romero en la residencia de esta señora cuida perros Ángela Lisbeth Expósito Carrillo se encontraba escondido Henry Ver Emmanuel Rivas Vivas alias Morfeo el primer video que les mostré es el video de la residencia de esta señora Ángela Expósito Carrillo que encubrió y escondió a el señor alias Morfeo sabía el señor Carrillo que en efecto estaba alias Morfeo escondido allí y lanzó el pote de humo que lanzan estas ONG para encubrir terroristas y para encubrir asesinos o es que solamente quería insultar a alias Morfeo llamándolo perro porque ahí en efecto habían algunos perros que la señora cuidaba los perros del coronel García Palomo ahora confiesa Romero que también el perro del terrorista Oscar Pérez se encontraba bajo el resguardo de esta señora pero resulta y yo sé que tú lo sabías que allí estaba escondido en River Manuel Rivas vivas alias Morfeo tenemos el testimonio de Ángela Espósito Carrillo alias La Perrera que confiesa voluntariamente que participó y también está detenido alias Coro Coro este alias Coro Coro es un coronel retirado que ayudó a que se fugara hacia Colombia la señora capitana de la Fuerza Aérea Laidet Salazar que es una de las participantes en el llamado golpe azul del año 2014 y es una de las personas que según dice la periodista Patricia Poleo fue delatada por Julio Borges para que fuera detenida junto con el capitán Nieto Quintero y otras personas que participaron en ese golpe o en ese intento de golpe de Estado no se les olvide este nombre Laidet Salazar porque aparece en el testimonio de Ángela Lisbeth Espósito Carrillo vamos a ver el testimonio y luego empecemos a contar en nuestros relojes cuánto tiempo tardó el señor Romero en borrar su tuit Mi nombre es Ángela Lisbeth Espósito Carrillo mi cédula es 6 millones 463 mil 284 soy actualmente no laboro en ningún ente de la administración pública hace aproximadamente unos 4 meses conocí por las redes sociales a Lady Salazar en ese momento no sabía que era ella ella me contactó con un seudónimo yo le coloqué a alguien como hace aproximadamente dos semanas este había me mandado un mensaje por WhatsApp y me dice que necesita que le preste la colaboración de ir a buscar una persona y llevarla para un sitio pues que pudiera quedarse unos días o una semana yo le digo que ok que no hay ningún problema que lo llevo para la casa de mi mamá que hay camas y hay espacio que se puede quedar ahí que lo único malo es que tengo varias mascotas ahí bueno y esa persona acepta me manda el teléfono de este niño de Freddy que estaba acompañando que le dicen Nemo estaba acompañando a este muchacho Henry que fue la persona que yo tenía que retirar de la quinta los venaditos algo así se llama y me sale Freddy y me dice mire es el muchacho de parte de Avia yo lo monto en el carro y me lo llevo para la casa yo allá tenía un mercado y bueno se fue gastando hasta que le digo a Avia mira dime cómo hacemos con la comida porque yo no la puedo gastar de mi dinero entonces ahí es que me da el teléfono de Montaña Montaña su verdadero nombre según Freddy es Maya esta persona logra contactar conmigo y me pide el número de cuenta para transferirme y así lo hicimos entonces en ese momento me entrega un dinero que es lo único que he recibido por eso para concepto por concepto de comida incluso en el WhatsApp tengo las facturas de todo lo que estoy comprando con ese dinero dando al muchacho en la primera semana yo desconozco totalmente quién es él pero la semana siguiente se va soltando él va como diciéndome algo del problema que estaba metido porque yo lo desconocí en ese momento después veo en el rollo que me metí entonces bueno ellos estaban preparando todo lo ayudé a hacer el mercado yo traía el mercado me pidió el favor también que le buscara una cédula le tomara una foto para una cédula que también le colaboré para eso y lo último que iba a hacer era darle la cola para allá parece señor Romero que no es solo una persona que se encarga de la protección de animales y tampoco es cierto que no sabía quién era esa persona porque no es tan sencillo que alguien le diga a usted mira consigue una cédula falsa y usted va y se la proporciona porque entre los eventos criminales perpetrados por esta señora Ángela Lisbeth Espósito Carrillo alias La Perrera está haberle proporcionado una cédula falsa y se encontró en el celular de esta señora Ángela Carrillo llamadas a un teléfono internacional mensaje por WhatsApp para alias Montaña que es Mayra Isabel Rodríguez Briceño alias Maye es decir las columnas de la acción protectora logística y financiera de los criminales estaban en el orden de la señora alias Maye y de la señora alias Alcón pero resulta que este señor Ramón Velasco un coronel retirado fue quien ayudó a que se fugara del arresto domiciliario en el que estaba por el que estaba en el que estaba en curso la señora capitana Laidet Salazar esta señora participó en el llamado golpe azul que fue planificado por Julio Borges y ahora recuerdo Borges como en la Quintanauco son testigos de eso el señor Carlos Ocariz el señor Taret el Aysami usted Borges y yo que nos reunimos a los efectos del proceso de diálogo en Venezuela y usted llorando me dijo que usted era hijo que usted era padre de cuatro hijos cinco hijos no recuerdo bien y que por favor no lo involucráramos en los eventos del golpe azul después que resultan capturados estos militares Nieto Quintero etcétera etcétera por cierto la inmensa furia rabia que tiene Patricia Poleo con el señor Borges es porque Borges aparentemente delata a un capitán llamado Nieto Quintero con el que la señora Patricia Poleo tiene nexos de afinidad de cercanía familiar y es por eso que de manera consuetudinaria llama a Borges lo llama traidor y dice que él fue el que delató el llamado golpe azul usted en la Quintanauco de la ciudad de Caracas se puso a llorar y dijo que no estaba involucrado en ese golpe azul todas las evidencias señalan que ha estado involucrado en el continuum del desencadenamiento de hechos violentos contra Venezuela contra sus instituciones y contra su constitución solamente un gobierno forajido como el gobierno de Juan Manuel Santos protege criminales de esta calaña que ha estado desde el año 2014 al menos y antes participó en el golpe del 2002 porque hay un video es público es notorio es comunicacional hay un video de Julio Borges participando en el golpe que derrocó por 46 horas a el presidente Hugo Chávez estas ONG empezaron a decir que esta señora la Idet Salazar se encontraba enferma y por eso el presidente Maduro le otorga una medida cautelar de arresto domiciliario se fuga ayudada por este señor alias Corocoro y resulta que en el teléfono de este señor que era quien iba a sacar a alias Morfeo por el terminal de la bandera lo iba a llevar desde la vivienda de la perrera vamos a ver chequea a ver cuánto tiempo tardó el señor Romero en borrar su tweet o es que es cómplice o es que sabía que allí estaba alias Morfeo y entonces trató otra vez de montar un pote de humo como el pote de humo que montó cuando decía que la señora la Idet Salazar estaba enferma y era completamente falso este señor Corocoro iba a promover la fuga de alias Morfeo y en el celular de Ramón Velasco alias Corocoro aparece infinidad de llamadas a este número 0034687143123 ¿a quién pertenece ese número? a la capitana la Idet Salazar alias Avia ¿quién era esa señora alias Avia? la persona que solicitó a la perrera que escondiera a alias Morfeo hasta que lograran su fuga entonces queda establecido la responsabilidad nuevamente de Julio Borges a través de este contacto la señora la señora de Salazar queda claramente establecida la participación de elementos del gobierno de Colombia en el magnicidio en grado de frustración tiene que explicar la embajada de Chile por qué un asesino un terrorista un criminal después de que perpetra hechos tan horrendos como los del 4 de agosto lo primero que recibe es la instrucción de alias Genesis de que se dirija a la embajada de la república de Chile tenemos además el testimonio de este Henry Bet Emanuel Rivas vivas alias Morfeo describe perfectamente la dirección de la embajada de Chile donde se encuentra por los alrededores de San Román por allí por Santa Fe luego describe la residencia de este funcionario a donde se dirigió y le dijeron que estaba enfermo quién sabe qué tipo de dolencia presentaba en ese momento este señor funcionario aparentemente de la embajada de Chile o es que no tenemos que colaborar los gobiernos y los estados frente a hechos de terrorismo si llegara a ocurrir un hecho milésimamente inferior en su categoría y en los alcances que intentaban perpetrar en algún país como Colombia como Chile como México como Estados Unidos o como España e intentaran refugiarse en la República Bolivariana de Venezuela lo primero que haría el gobierno del presidente Maduro es capturar a esos asesinos a esos terroristas y entregárselos a alguno de estos gobiernos que hubiera sido víctima de algún tipo de estos ataques la mentira Julio Borges tiene patas cortas la verdad Alfredo Romero siempre sale a la luz perdónenlo largo pero había que clarificar algunos elementos vamos a responder algunas preguntas por Televen Oscar Pineda Buenas tardes Ministro Disculpe con respecto a este tema al intento de magnicidio el gobierno venezolano recientemente solicitó lo que fue la extradición del diputado Julio Borges por estar presuntamente implicado en este hecho como autor intelectual me gustaría saber en este caso cuál es el adelanto que lleva esta petición esta solicitud en este caso ha sido respondida por Colombia Mire nosotros ya tenemos muchísimos elementos de prueba que involucran a el señor Julio Borges en el magnicidio en grado de frustración perpetrado el pasado día 4 de agosto esas lágrimas de la Quintanauco yo tengo que confesar que en esa oportunidad el diputado Borges en ese momento diputado Borges al decirme llorando que él era padre de sus hijos etcétera bueno está bien hay que creer siempre en la buena fe ya queda perfectamente claro si quieren pregunte a la señora periodista Patricia Poleo porque ella tiene los elementos que involucran a Borges en el llamado golpe azul del año 2014 ya está la confesión clara del exdiputado Juan Requesen que señala que fue Borges quien lo reclutó para que participara en el magnicidio en grado de frustración queda otra vez aparece otra vez había la capitana la idea Salazar como la persona que coordinó todo el proceso de fuga de alias Morfeo queda perfectamente claro y establecido también que todos los nexos financieros a través de la señora alias Maye en España o de la señora alias Génesis que se encuentra en los Estados Unidos dirigen todos los nexos se dirigen hacia Julio Borges digo más además de los de las acciones de inteligencia que llevó adelante los organismos de seguridad del Estado venezolano que incluyó inteligencia tecnológica fíjense que además la captura pudo hacerse de una manera limpia porque hubo un seguimiento con drones etcétera que permitió que pudiera perpetrarse pero también del entorno de Julio Borges en Colombia llegó la información de que iba a fugarse a las 5 de la tarde de este pasado día viernes este señor alias Morfeo ya todos esos elementos fueron presentados oportunamente por el Ministerio del Poder Popular por las relaciones exteriores de Venezuela conjuntamente con la Fiscalía General de la República estamos a la espera de que el gobierno de la República de Colombia atienda lo que es legal lo que es jurídicamente claro y es que si una persona perpetra un hecho terrorista un acto terrorista en territorio de un país pues ese país no solamente tiene derecho a defenderse sino que los demás países y este más porque es un país vecino debería colaborar activamente para que no solamente se aclararan todos los hechos que ya bastante claros están 27 28 detenidos ya van por el magnicidio perpetrado en grado de frustración sino que también debería limpiarse un poco la cara el señor presidente de Colombia Iván Duque tiene que deslindarse de los hechos planificados en el gobierno de Juan Manuel Santo o no o está de acuerdo con el intento de asesinato del presidente de la república del alto mando militar del alto mando político de la primera combatiente de Venezuela esas son preguntas que tienen que contestarnos aquí en Colombia siguiente pregunta por Globovisión Dayana Ferreira buenas tardes ministro muy bien gracias cuáles serán las gestiones que realizará el gobierno nacional ahora ante las embajadas de Colombia y Chile sobre este caso de magnicidio muchas gracias si como no Dayana en efecto hay una confesión por parte de un terrorista que además fíjense como maneja con lujo de detalles todo el proceso de entrenamiento como fue el armado de los drones como fue el armado de los explosivos por eso que hablábamos del estilo colombiano de elaborar explosivos porque diera la impresión de que los explosivistas fueron entrenados en Colombia que por lo general fabrica los explosivos artesanalmente entre comillas para cada fin en este caso lo que se buscaba era la máxima letalidad posible que pudiera trasladarse en estos vehículos aéreos en estos drones la máxima saña posible que incluía un kilo de ese cuatro que incluía otro tipo de explosivos en el llamado drone uno el que explotó frente a la tarima y metralla para garantizar el asesinato del presidente de Venezuela y de todos los altos funcionarios incluyendo agregados militares de otras embajadas ahí había embajadores agregados militares ¿cómo es posible que la llamada que recibe Morfeo lo conmina a dirigirse a la embajada de Chile? nosotros el presidente Maduro le dará las órdenes pertinentes a su canciller Jorge Arriaza para que estos funcionarios aclaren no hay inmunidad diplomática en caso de encubrimiento de terroristas por Dios esa aclaratoria tiene que hacerse en las próximas horas por Rusia Today Erika Ortega Zaloja ¿cómo está Erika? bueno las confesiones que usted ha presentado del señor Henry Rivas dan cuenta de una suerte de hilo conductor ¿no? la participación en el golpe azul el señor que participó en el asalto al cuartel Paramacay el señor Oscar Pérez me pregunto si esta misma gente tiene relación con la denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro en su pasada rueda de prensa el día martes en la cual hablaba de un general de apellido Baez que se movía en el Caribe y que tendría el objetivo de dar un golpe de estado contra su persona y contra Venezuela en este mes de octubre y relacionar esto también con una declaración que se produjo después de la rueda de prensa del presidente que vino desde Estados Unidos el antiguo jefe de gabinete del señor presidente expresidente Obama me refiero al actual alcalde de Chicago Ram Emanuel quien dijo que en Washington se hablaba de la sorpresa de octubre y que además advirtió de un supuesto intento de acción militar por parte de la administración Trump en contra del presidente Nicolás Maduro entonces saber si esta gente de alguna manera tiene relación directa con el gobierno del presidente Donald Trump a través de alguno de los dirigentes de la oposición venezolana gracias fíjense sobre la primera parte de su pregunta Erika ahora queda perfectamente claro que el diablo los cría y el dinero los junta si había algún tipo de desencuentro o desaveniencia entre los grupos terroristas extremos de Oscar Pérez de Caguaripano de Alias Bons con Julio Borges y militantes o dirigentes de Primera Justicia y Voluntad Popular eso ya desapareció hay una conjunción un hilo conductor entre distintos grupos terroristas que se que confluyeron para ejercer su acción homicida el pasado 4 de agosto por eso aparece aparece el asalto a Paramacay como tú bien dices aparece enlazado con el golpe azul del 2014 aparece enlazado con el entrenamiento en Colombia yo creo que lo que procuraban era generar el mayor daño posible para que se desencadenara una situación de caos tal imagínate tú por un momento que promovían procuraban la desaparición física del presidente de la república del ministro de la defensa de todo el alto mando militar de la fuerza armada nacional bolivariana de la primera combatiente de la república Silvia Flores del presidente del tribunal supremo de justicia del fiscal general de la república de los cinco vicepresidentes sectoriales procuraban asesinar también agregados militares y embajadores señor embajador de Chile señor encargado de negocios de la república de Colombia señor encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica señor embajador de España señor embajador de México ahí habían colegas suyos en esa tarima en esa tarima habían agregados militares funcionales diplomáticos acreditados cosas que además lo sabían los terroristas porque si como señalan estuvieron durante seis meses estudiando la situación el terreno claro que tenían que saber lo que es además habitual que es que las representaciones diplomáticas acuden a este tipo de eventos a este tipo de desfiles nosotros solamente pedimos a los gobiernos del mundo que se pongan a derecho con respecto a Venezuela nada más no queremos ni que nos sonrían no queremos sino que se pongan a derecho nosotros no permitiríamos jamás que en territorio venezolano no se encubrieran asesinos y criminales ya queda claro por ejemplo está pero más que público y más que notorio que alias pico era el jefe operativo en Colombia que va a ser el gobierno de Iván Duque respecto a eso que va a ser el gobierno de Iván Duque respecto a la prófuga de la justicia la idea Salazar que va a ser el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a Osmán Delgado Tavoski ¿qué va a hacer? si hay un audio donde aparece este señor Tavoski hablando con los homicidas dirigiendo hay un audio pero es una prueba dirigiendo desde el estado de la Florida la acción homicida en contra del alto mando político y militar de Venezuela esas son preguntas que tienen que contestar a estos gobiernos nosotros solamente solicitamos que se pongan a derecho que cumplan con las leyes y tratados internacionales en materia de terrorismo y que cumplan con elementales normas de la diplomacia es insólito así como el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero catalogó de insólita las declaraciones de este psicópata que por cierto están todos los celulares que han sido incautados estos criminales es insólito que el primer sitio en el que pensó guarecerse Morfeo haya sido la embajada de Chile se quedó esa noche en Altamira Village después se movió hacia el 23 de enero hacia la residencia de algunos familiares los familiares le dijeron aquí no te puedes quedar después lo movieron hacia un sitio en Santa Fe y al día siguiente recibe la orden de Alcón de que se dirija a la embajada de Chile ojalá aclaren estos funcionarios si en efecto hay alguna participación de algún representante diplomático de sus embajadas en este espantoso hecho muchísimas gracias por la atención y disculpen lo largo 13 nuevos detenidos que tuvieron implicaciones directas en el manicidio en grado de frustración ocurrido en Venezuela el pasado 4 de agosto estamos hablando de Henry Bear Vivas alias Morfeo Ángela quien también tuvo una participación importante en esta situación al darle cobijo a este criminal y también el coronel o ex el coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ramón García quien estaría también implicado en esta situación que vivió el país hace unos meses atrás con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios a él